Bienvenidos al mausoleo de los horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó. Pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir esa experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que lo que sentimos fue real. La cita que nos reúne aquí al día de hoy son las excelentes noticias de que llegamos a más de 2.000 suscriptores. De verdad, muchísimas gracias por tanto apoyo y por los comentarios tan amables que se han tomado la molestia de dejarnos. Y por supuesto, el día de hoy les traemos una historia un poquito larga, ya que hemos leído los comentarios tan increíbles que nos dejan como ya les comenté, que este tipo de historias son las que les gustan mucho y lo que menos podemos hacer para agradecerles todo el inmenso apoyo es traerles lo que es de su preferencia. Así que olvidémonos un ratito del estrés exterior del mundo, preparen la bebida de su preferencia, suban el volumen, relájense, pónganse audífonos y acompáñennos. La siguiente historia nos fue compartida de manera anónima. Antes que nada, les mando saludos y esta historia, desde el estado de Chihuahua, México. Me gustaría compartirles uno de tantos sucesos, por llamarlos así, que me han pasado desde que era pequeña. Desde que tengo memoria, he tenido varias experiencias paranormales, algunas fuertes y otras no tanto. A ello, le atribuyo que el hecho de escuchar algo fuera de lo normal, ver alguna sombra o algo de reojo, la verdad ya no me causa miedo o impresión. Como dije, esta historia que voy a contarles me sucedió hace muchos años. En mi familia éramos cuatro. Éramos mi papá, mi mamá, mi hermana menor y yo. En ese entonces, mi abuela materna vivía al lado de nuestra casa. Un día de aquellos, durante una tarde, mi hermano y yo estábamos al frente de la casa, pues acostumbrábamos a jugar ahí. Y en ese mismo rato pasó mi abuela por nuestra casa y nos regaló a mi hermana y a mí una bolsa con varios muñecos. Dentro tenía muchos peluches y nosotras, por supuesto, encantadas de aquello, pues mi abuela siempre le habían fascinado mucho los muñecos de todo tipo. Ella vivía sola y en su casa tenía algunas camas llenas de todos ellos. Y a nosotras siempre nos había gustado verlos, pues todos eran muy variados, de colores y muy bonitos. Y cada que llegaba con nuevos, siempre nos preguntábamos de dónde los habría conseguido esta vez. Pero entre todos aquellos peluches que nos regaló en esa bolsa, había uno en especial, que justo fue el último que sacamos de ahí. Uno que al instante destacó entre los demás y obtuvo toda nuestra atención. Era un muñeco de esos que usan los ventrílocuos. Al verlo, mi hermana comenzó a llorar y a decir que no, que no lo quería. A mí, la verdad, se me hizo un tanto exagerado su comportamiento, por lo que le dije que si ella no lo quería, yo sí. Sinceramente, era muy feo. Tenía una sonrisa que ahora que lo pienso, era muy macabra. Tenía ropa con tonos muy oscuros y el cabello un poco largo y muy desordenado. Pero aún así, yo lo quería. Me llamaba mucho la atención y no sabía por qué. Y no, no era la única, pues mis papás seguido lo tomaban para verlo y para hacer algún comentario sobre lo curioso que era. Y así transcurrió todo ese día. Entre los quehaceres de la casa, nuestras tareas, jugar con mi hermana y todo lo de un día normal. Llegó la noche de ese mismo día y estábamos a punto de irnos a dormir. Yo quería poner a ese muñeco en un mueble que teníamos entre la cama de mi hermana y la mía, ya que compartíamos habitación. Pero, claro, si durante el día mi hermana no quería ni verlo, mucho menos me iba a permitir tenerlo cerca de ella mientras dormíamos. Igual se lo pregunté, pero ella insistía en que lo tuviera lo más lejos posible, pues de verdad le tenía un miedo que yo no entendía en ese entonces. Así que, bueno, lo tomé y me quedé parada en la habitación viendo alrededor, buscando un lugar perfecto para colocarlo. Entonces encontré un buen lugar. Frente a nuestras camas había un ropero y encima de él teníamos varios peluches, por lo que tomé el muñeco y comencé a acomodarlo. Lo dejé en una postura en la que pareciera estuviera abrazando con un brazo una grabadora que teníamos también arriba del ropero y con los pies colgando. Para mí se veía perfecto. Me acosté y después de un pequeño rato de estar dormitando sin conseguir quedarme dormida del todo, mi hermana me despertó. Me preguntó si podía acostarse conmigo, pues no había podido dormir y supuse que era por miedo a ese muñeco. Le contesté que estaba bien y solo me recorrí para dejarle un espacio. Ella se quedó en la orilla de la cama y yo del lado que estaba pegado a la pared. Pero después de ahí batallé mucho para volver a conciliar el sueño. Al cerrar los ojos no podía evitar que llegara a mi mente la imagen del rostro de ese muñeco. No podía sacarme de la mente esa sonrisa. Y de verdad no entiendo por qué. Si antes no había sentido miedo al pensar sobre ese muñeco y, como les dije, me llenaba de intriga y curiosidad. Sí, pero no había sentido miedo. Estuve pensando durante un rato sobre eso, buscando alguna respuesta cuando, al parecer, me quedé dormida de repente. Recuerdo que esa noche soñé que estaba acostada en mi cama y mi mamá traía ese muñeco cargado. Me veían y ella tomaba sus manitas y hacía como si me tocara el pie, como si me estuviera jalando. No sé si fue el sueño o algo, pero me desperté, ya que en verdad sentí que me estaban tocando el pie. Por supuesto que me asusté, pero no quería despertar a mi hermana ya que había conseguido quedarse dormida. Me senté recargada en la pared, intentando tranquilizarme. Me decía a mí misma que solo había sido eso, un sueño, que no pasaba nada, pero no me atrevía a mirar hacia el ropero. De verdad no tenía valor. Solo alcanzaba a verlo de reojo. Pues mi vista estaba dirigida hacia el final de la cama. Y, como comenté, de reojo no distinguía la figura de aquel muñeco. No quería voltear, pero yo sabía que no estaba donde lo había dejado. Comencé a sentir, como muy lento, comenzaban a jalar la sábana al final de la cama. Se los juro, a este punto y con todo lo que estaba sintiendo, me era difícil creer que algo así me estuviera pasando. Pero en eso sentí como me agarraron fuerte de un pie y yo me moví bruscamente para zafarme. Ya sé que eres tu mamá. Sal, por favor. Grité varias veces. De verdad estaba más que asustada ya en este punto y solo esperaba que de verdad fuera mi mamá. Mientras gritaba, escuchaba como entre la oscuridad del cuarto se movieron las cajas de zapatos que teníamos en el piso al final de la cama y cerca del ropero. Mi hermana, claro que todo este movimiento y ruido la hizo despertarse y no tardó nada en comenzar a gritar. Casi se para de la cama para salir corriendo del cuarto, pero la detuve y mientras la agarraba del brazo, le dije que no sabía que era lo que estaba ahí abajo. Y en eso, mi mamá entró al cuarto, encendió la luz y en ese mismo instante mi hermana y yo comenzamos a llorar. Entre llantos, le contábamos muy alteradas a mi mamá lo que nos había pasado y, las tres, volteamos a ver al ropero. Absolutamente todos los peluches que teníamos encima de ese mueble estaban por todo el piso del cuarto. Todos menos ese muñeco, que nos veía desde arriba exactamente como lo habíamos dejado. Mamá nos sacó rápido del cuarto y cerró la puerta. Nos acostamos las tres juntas en su cama a esperar a nuestro papá, pues tenía el turno nocturno en ese entonces y no tardaba en llegar. Y, en efecto, después de unos minutos de habernos ido al cuarto de mis papás, llegó del trabajo. Mi mamá le contó enseguida todo lo que había pasado y... Mi papá, sin pensarlo o cuestionarnos, fue a la habitación, tomó el muñeco y lo tiró en un bote de basura que teníamos afuera de la casa. Nos dijo que durmiéramos en su cuarto con mi mamá y él dormiría esa noche en nuestra habitación. Esto de verdad nos tranquilizó demasiado y pudimos dormir mejor lo que quedaba de esa noche. En la mañana siguiente, en cuanto alcancé a escuchar que ya había movimiento en casa de mi abuela, fui rápido con ella, pues era obvio que estaba más que molesta por lo que nos había regalado y lo que nos había hecho pasar. Cuando le conté, vi su expresión de confusión, pues me dijo que ya lo había tenido por años y que nunca le había pasado absolutamente nada parecido, ni con ese muñeco ni con otro de todos los que tenía. Y para este punto, afortunadamente el camión de la basura ya había pasado y se lo había llevado. Por lo que, después de aquel enojo con mi abuela, comencé a sentirme tranquila respecto al tema. Al menos, durante el día. Pero, todo volvía a ser igual durante las noches. Sentíamos un miedo intenso y nos era imposible poder dormir a mi hermana y a mí. Dormíamos en el piso enseguida de la cama de mis papás porque, de verdad, no queríamos estar en ese cuarto. Así pasaron unos días y, en una ocasión, una vecina que era muy cercana a mi mamá, al escuchar sobre todo esto en una plática que tuvieron, le dijo que lo que teníamos nosotras era puro susto, o algo así. Que solo necesitábamos una buena limpia y que ella podía hacerlo sin cobrarnos nada. Y, durante toda una semana, todos los días fuimos a su casa. Nos pasaban un tipo de piedra que yo nunca había visto y tampoco supe cómo se llamaba. Pero era color blanca y transparente. Nos la pasaban por todo el cuerpo mientras decían una oración y, al finalizar, hacían una pequeña fogata y ahí la quemaban. Lo que también recuerdo era que estas piedras, al entrar en contacto con el fuego, cambiaban de forma. No se derretían, solo cambiaban su forma. Y luego de cierto tiempo, esa piedra junto con el resto del fuego que quedaba de la fogata pequeña, la vaciaban en un vaso con agua bendita. Y este vaso lo ponían debajo de la cama de la persona a quien le hacían la limpia. Y, al día siguiente, la piedra ya no estaba. Yo creo que se desintegraba o algo, porque lo único que quedaba era el agua bendita. Y, bueno, como les comenté, la piedra al entrar en contacto con el fuego tomaba otra forma. Pero, la hija de la vecina que nos hacía las limpias siempre estaba ahí de metiche durante todo ese proceso. Y nos decía, ya que al menos yo nunca quise ver la forma de mis piedras, que habían tomado la forma de aquel muñeco. Durante una tarde, escuché a los adultos hablar sobre lo que se había formado en una ocasión. Dijeron que esta piedra había tomado la forma de una cama. Y encima de ella, alguien que suponen era yo. Enfrente de la cama, había una figura grande con un tipo de capucha. Pero decían que eso estaba cuidándome. Después del último día de la semana, el cual sería el fin de este proceso de las limpias, decidí ver por mi cuenta la forma que tomaría aquella piedra. Después de haberme la pasado por el cuerpo y haber realizado las oraciones, la metieron al fuego. Y, lo que vi, me dejó completamente sin palabras. No me costó nada adivinar o intentar encontrarle la forma, pues, parecía como si incluso lo hubieran tallado a mano. Aquella piedra, al quemarse, tomó la forma del muñeco. Pero, era exactamente como lo había acomodado arriba del ropero. Con un brazo extendido sobre la grabadora, los pies colgando y... aquella sonrisa. Y, a día de hoy, no se me ha podido olvidar ningún detalle. Por supuesto que no la vi durante mucho tiempo por la impresión que me causaba. Y me daba miedo, de verdad, que eso tuviera que estar abajo de mi cama durante una noche. Pero, al día siguiente, y al igual que en las otras limpias, desapareció al amanecer. Y, a partir de ahí, comenzamos a dormir mucho mejor en nuestra habitación. Mamá no tardó tampoco en preguntarle a mi abuela que dónde había conseguido a ese muñeco. Y mi abuela le contó que un tío se la había regalado, pues, él vivía en Denver, Colorado, y en una ocasión la encontró en una venta de garage. Y, al igual que a todos nosotros, le llamó completamente la atención al instante. Por lo que dijo, no podía dejar pasar esa oportunidad. Así que, cuéntenos, ¿qué habrían hecho ustedes en esa situación? ¿Les habría bastado solo con tirarlo a la basura? ¿O se habrían levantado para ver qué es lo que les jalaba la sabana entre la oscuridad? ¿Conocían o habían escuchado sobre este tipo de limpias? Háganoslo saber, por favor, aquí en la sección de comentarios. Saben que siempre lo leemos y tratamos de contestarles a todas y a todos. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video. Les agradecemos también muchísimo a todas las personas que cada vez se suscriben y apoyan ese trabajo hecho con todo el corazón. Esa y compartiendo estas historias, dándole me gusta y comentando, es la manera más eficaz de apoyar este canal. Que por supuesto, también es suyo. Todo esto para poder llegar a más gente y traerles cada vez más historias a este canal. Y recuerden también que si quieren enviarnos sus relatos pueden hacerlo a través de la página de Facebook o del correo que dejaremos en la descripción. Les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches. Buenas noches.